La Facultad de Ingeniería de Sistemas lleva adelante el proyecto de inclusión digital que busca la integración tecnológica en adultos mayores y personas con discapacidad. Tenemos tareas justamente en el ámbito de la docencia, la investigación, la vinculación. Tratamos de enfocarnos en el servicio precisamente a las personas, en el servicio a la comunidad, mejorar las condiciones de vida de grupos de atención prioritaria. Este proyecto se llama Team Building o trabajo en equipo con robótica educativa. Desarrollamos un proyecto de inclusión digital donde le damos la oportunidad a las personas de incluirse a través del uso de la tecnología en la sociedad nueva. Surge para que los profesores del Ministerio de Educación Inclusiva puedan usar herramientas nuevas, innovadoras en ciencia como es la robótica. Hemos servido alrededor de 600 personas y todos ellos han sido capacitados por nuestros estudiantes, por nuestros futuros ingenieros. Es así que, con el apoyo del Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos, DBB International, se dio paso al equipamiento del Laboratorio de Inclusión Digital Ludolab. DBB International nos está justamente aportando con el préstamo de uso de equipamiento tecnológico. Ahorita con el equipamiento que tenemos nos ayuda no solo a tener facilidad en horarios, sino también en disponibilidad de equipos. Dentro del laboratorio hemos trabajado una veintena de juegos serios orientados a ayudar en la parte de educación. Hemos ayudado en la construcción de estas aplicaciones informáticas que están sirviendo tanto a la comunidad educativa y también a la parte de la industria. El trabajo realizado con el proyecto ha permitido que se lleve a cabo la firma del convenio interinstitucional que además beneficiará a la sociedad en general y a los estudiantes de la facultad. La implementación tecnológica en este laboratorio está bastante avanzada para lo que en el momento estamos desarrollando como proyectos. Realmente esto va a apoyar muchísimo en el desarrollo del conocimiento, tanto en el ámbito de la investigación y también les va a dar una oportunidad de inclusión a la gente, a nuestros alumnos. El laboratorio nos ayuda con equipos de alta tecnología para poder realizar nuestras propias investigaciones o las investigaciones del mismo laboratorio. Tener equipamiento para hacer investigación, para que ellos puedan realizar sus prácticas pre-profesionales. Aprovechen todo el tiempo que se encuentran aquí adentro para que podamos desarrollar nuestros proyectos. Todo esto es bienvenido para ustedes, nuestros estudiantes, para que puedan tener esta oportunidad de formarse con este equipamiento.